mini teléfonos, compre su smartwatch, buy you your smartwatch and the small phone is free compre su smartwatch y teléfono miniatura es gratis aquí los teléfonos tradicionales de tecritas, aquí es de tradicionales mini feature phones pen, mobile phone, small, aquí están los más pequeños mobile phone, pen, and phone, ventilador, lapicero y teléfono celular 2 SIM cards? 2 SIM cards 2G 2 SIM cards 2G y este tiene cámara cámara? tiene cámara, este lapicero tiene cámara y también celular, ventilador, lapicero al mismo tiempo este es de Mario Smart, como se llama? Maxwell Smart no? esto es muy bueno, muy bien ah ok de cabos pequeñito el MOQ, el pedido mínimo es una unidad hay esto para comprar unos 10, 100, 1000, lo que deseen MOQ es una pieza pero puedes ordenar camurray, puedes escribir puedes llamar por teléfono 2 SIM cards, 2 SIM cards puedes hacer phone calls кр ат mam 15fa y una cámara y bir notamment no sal me att debes super